Fuera, otro match, fuera fuerte fuerte Dale dale, yo quiero porras, no, échale porras No, me echen porras A ver, adivinen ¿Qué dices yo, güey? Un ahí le ponemos un cuadrito negro para que no se fan, güey Te juramos No, y mi padre le va a ganar negros y le va a decir Ah, pues es de borrego Ándale, ándale De reversa, mami Brica Brica siempre Corre, brica Corre, corre, corre Brica Tortita Ay, sin miedo, sin miedo Ay, pinche Es que era nivel 2, ¿no? No, ponía el segundo Y me hacía el número último, Mario Ah, pinche, pinche, pinche Ah, pinche, 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 pinche